Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. En el encuentro del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros. Lo acompañan además un grupo de al menos 60 representantes de las instituciones y organismos que van a participar de este consejo presidencial. Importante destacar que con esta instancia se buscará consolidar un nuevo modelo productivo e impulsar el logro del desarrollo tecnológico en el país. Sean bienvenidos a esta reunión con el Consejo Presidencial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Daremos inicio con las palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas noches a toda Venezuela que nos está escuchando en cadena nacional de radio y televisión, dada la importancia de la instalación de este consejo científico del país. Un consejo presidencial para toda la labor científica, tecnológica de innovación que tenga directa aplicación en la vida social, económica, cultural de nuestro país. Así que hoy estamos instalando este consejo presidencial que va a estar dirigido al más alto nivel y le estoy dando la responsabilidad a la doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, de conducir los destinos de este Consejo Científico. Coordinadora General del Consejo Presidencial para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Quiero darle un saludo especial a los hombres y mujeres de ciencia, a las científicas, a los científicos civiles y militares que están aquí presentes. Me alegra mucho que ustedes estén aquí en el Palacio Presidencial de Miraflores en este acto tan importante. Hemos hecho un esfuerzo a lo largo de estos años por mejorar, fortalecer la investigación, las ciencias en Venezuela. En todos los centros universitarios, en todos los centros científicos del país se encuentran presentes en este evento de instalación del Consejo Presidencial para la Ciencia, Tecnología e Innovación las presidentas y los presidentes del Centro Nacional de Tecnología Química de la Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico del Instituto de Estudios Avanzados del Centro Nacional de Investigación Científica en Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Centro de Investigación del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial del Fondo de Investigación de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales de la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones del Centro Nacional de Tecnologías e Información de la Fundación Conciencia Televisión y el canal de televisión tan exitoso Conciencia TV de las Industrias Canaima de la Fundación Infocentro de la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica de Telecom Venezuela del Grupo Un Drone de Venezuela tiene que ver con los drones, ¿verdad? tengo mucha familiaridad con los drones los quiero mucho Un Drone de Venezuela y de las empresas Blockchain Consultores entre otras entre otras quiere decir que se encuentran las más importantes, prestigiosas y avanzadas instituciones de ciencia, tecnología e innovación del país igualmente se encuentra invitado especial el gobernador del Estado Miranda compañero Héctor Rodríguez que va adelante en la vanguardia con la creación del Consejo Científico Tecnológico del Estado Miranda lo felicito y están todos los científicos todos los profesores y creadores del Consejo Científico del Estado Miranda se ha hecho un esfuerzo muy importante para la independencia del pensamiento de la acción, del acto de creación para la independencia científica, tecnológica de nuestro país a lo largo de estos años y compañera vicepresidenta compañeros ministros, ministras que van a formar parte de este Consejo presidencial desde el día de hoy esta es una de las tareas fundamentales primordiales de especial atención para este Consejo Presidencial y para sus componentes no es una tarea más es lo que tengo que decir no es una tarea más en la agenda diaria, semanal o mensual de los ministros y ministras que tienen que ver con con este Consejo Presidencial Consejo Presidencial al más alto nivel en su nivel Ejecutivo va a estar conformado por el Ministro de Salud el Ministro de Agricultura el Ministro de Ecosocialismo el Ministerio del Transporte el Ministerio de Aguas el Ministerio de Energía Eléctrica el Ministerio de Educación Universitaria y Ciencia y Tecnología el Ministerio de Industria y Producción Nacional y el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Internacional este es el nivel máximo de conducción del Consejo Presidencial y esto no es una tarea más yo diría hoy en medio de las circunstancias de combate de nuestro país por su derecho a existir en medio de las agresiones de Donald Trump y del Imperio Norteamericano contra nuestra vida social nuestra vida económica Venezuela tiene su mejor ejército su mejor defensor en sus científicos en su científica en su ciencia aplicada ustedes son el escudo protector del derecho de nuestra patria a producir a vivir a la felicidad social que dijera nuestro libertador Simón Bolívar lo son yo le hago un llamado a todos los científicos del país a todos los innovadores a todos los creadores de todas las edades impresionante la juventud más joven de los liceos búsquenlo impresionante con una generación que viene como extraterrestre vienen con una capacidad de creación bueno también hay la generación que llaman milenium que viene aquí mira tiene el conocimiento aquí en los todos los deditos aquí aquí los que quieran saber lo buscan aquí y además han recibido educación desde que nacieron han recibido el estímulo de la sociedad en la educación pública gratuita de calidad y esos muchachos de 12 años 14 16 son genios tenemos genios en todos los liceos y colegios del país hay que buscarlo señora vicepresidenta cuando el compañero Héctor Rodríguez era ministro de educación yo tuve varias reuniones con los genios los muchachos de 19 y 20 pero que son genios tú los ves en la mirada viva como buscando tragarse el mundo igual en las universidades todas las universidades del país impresionante se ha hecho una inversión importante se ha hecho una atención especial a la ciencia a la tecnología a la creación pero sin lugar a dudas nos ha faltado la visión central global que articula que logra que todo el conocimiento del país se ponga al servicio de la solución de los problemas del país de la creación de nuevos caminos del desarrollo integral de la nación yo he hecho esfuerzo en varias oportunidades cuando ya comenzó toda esta agresión en el año 2015 con el decreto de Barack Obama ya visualizando toda esta agresión imperialista colonialista contra nuestro país ya visualizando eso comencé a hacer esfuerzo por articular las capacidades científicas de las instituciones de las empresas de las universidades hay que hacer un plan central sé que ya hay muchas soluciones en pleno desarrollo pero tenemos que tener la capacidad para crear nuevas tecnologías y sustituir todas las importaciones y romper la dependencia en todos los órdenes de la vida social económica tecnológica del país desde la producción de alimentos aquí se tiene que acabar la importación de semillas por ejemplo de maíz se lo dije al ministro así como hemos logrado la autosuficiencia en papas en arroz todo todas las semillas que necesita el país en todos los rublos tenemos que hacerlas en Venezuela protegidas ecológicamente todas y si se puede claro que se puede tenemos que producir todo el alimento en Venezuela tenemos que tener toda la tecnología para la producción del gas y su comercialización del petróleo para el desarrollo de la petroquímica que tenemos para la recuperación del sistema de refinación en Venezuela yo pido ayuda a los científicos a los cerebros del país pido ayuda para la recuperación de la industria petrolera para la recuperación de las refinerías del país para la recuperación de la petroquímica y su transformación en las industrias más modernas que jamás se hayan conocido en nuestra tierra venezolana tenemos que tener la tecnología para las telecomunicaciones nuestras fíjense ustedes cómo dependemos primero que todo el mundo debe tener servicios de telecomunicaciones con ayuda de nuestros hermanos chinos con los satélites de telecomunicaciones ahora vamos a lanzar el satélite Huaycaipuro que va a venir a reforzar la capacidad de telecomunicaciones independientes de Venezuela tenemos que llevar el servicio de internet a todo el país pero nosotros estamos colonizados el mundo está colonizado por tecnologías de comunicación creadas y usadas para los intereses imperiales a que sirven para la comunicación y las utilizamos claro que sí mientras existan las vamos a seguir utilizando Instagram Facebook Twitter Periscope YouTube Whatsapp pero debemos nosotros avanzar los países que no avancen en las tecnologías las altas tecnologías de telecomunicaciones están condenados a ser sometidos a guerras de desestabilización política psicológica de manera permanente por quienes son dueños de esas tecnologías yo siempre pongo un ejemplo el único ser humano no digamos presidente que tiene prohibido en el mundo meter publicidad para difundir sus discursos sus mensajes sus propuestas en su país o en el mundo se llama Nicolás Maduro estoy censurado por Instagram por Twitter por Facebook censurado no puedo los que acceden a las comunicaciones siendo uno de los presidentes si no es el más atacado del mundo yo estaba viendo ahorita los reportes en inglés de CNN CNN media hora de su noticiero le dedica 20 minutos a Venezuela y a Maduro siendo el más atacado del mundo no puedo defenderme ni en las redes sociales es apenas una expresión un ejemplo que pongo para que tengamos conciencia de la necesidad de buscar la independencia en todo el sector de alta tecnología de las telecomunicaciones pensar y actuar el alimento el petróleo el desarrollo de tecnologías ecológicas amigables defensoras del ambiente para el desarrollo de los minerales del oro de los diamantes el desarrollo de las tecnologías para la explotación de los minerales raros llamados así el coltán e industrializarlo en Venezuela Venezuela ustedes saben que es una mina toda Venezuela es una mina de riqueza así que es muy importante que este consejo presidencial científico se coloque una agenda una pauta retos concretos solución de problemas para el desarrollo industrial para el desarrollo industrial Venezuela tiene la base industrial necesaria para su funcionamiento económico para la satisfacción de las necesidades internas la tenemos en el campo del textil del calzado de los fármacos en el campo de las necesidades básicas en el campo automotriz tenemos un plan la agenda económica bolivariana tenemos un programa de profundidad el programa de recuperación crecimiento y prosperidad tenemos un plan de país el plan de la patria 2019 2025 ahora nos hace falta ir a lo puntual a la solución de los problemas a la construcción de nuestro propio modelo industrial tecnológico nuestro propio modelo industrial tecnológico lograr una integración armónica productiva entre el sector privado que tiene el 95% de los medios de producción en Venezuela y el sector público que tenemos el sector estratégico fundamental que mueve la economía nacional nuestro propio modelo industrial tecnológico es una exigencia reivindicada por nuestro comandante Hugo Chávez si alguien tuvo claro el tema del desarrollo científico tecnológico de la innovación y su articulación al desarrollo de las fuerzas productivas de las fuerzas económicas de las fuerzas de la sociedad fue nuestro comandante Hugo Chávez lo tuvo siempre muy claro yo quiero que ustedes sepan y le hablo a los innovadores a los tecnólogos a las innovadoras y a las tecnólogas le hablo a las científicas del país de todas las edades conocimientos y formación a los científicos del país yo quiero que ustedes sepan que tienen todo el apoyo humano moral institucional todo el apoyo material y financiero para una nueva etapa del desarrollo científico tecnológico y de la innovación en Venezuela una nueva etapa que nos lleve a la independencia firme decidida necesaria de nuestro país en esta circunstancia de la lucha por la liberación nacional y el socialismo es la lucha por la liberación nacional por la defensa de Venezuela es la lucha ya se lo he dicho también ustedes me habrán escuchado a la fuerza armada nacional bolivariana se lo he dicho al estado mayor superior se lo he dicho a todos los militares a los soldados y a las soldadas de nuestra patria en toda esta etapa donde estuvimos preparando los ejercicios militares angostura 200 años exitosos ejercicios militares estuve visitando distintas unidades militares del ejército de la armada de la aviación de la guardia nacional bolivariana estuve con las milicias nacionales por el país Venezuela tiene un buen pertrecho militar y yo le he dicho a ellos bueno con el buen pertrecho con el buen sistema de armas que tenemos como base para la defensa sólida de nuestro país un buen sistema de coheterías de misiles un buen sistema antiaéreo un buen sistema de defensa aérea un buen sistema de combate terrestre bueno que va a ir mejorando cada vez más necesitamos un núcleo duro de creación y solución de problemas para los procesos de mantenimiento mayor de todos los sistemas de armas es lo primero y necesitamos un núcleo duro para crear nuestro propio sistema de armas humildemente lo digo nuestro propio sistema de armas para el concepto que tenemos de defensa nacional de guerra de todo el pueblo nuestro propio sistema coheteril humildemente lo digo claro que se puede yo le preguntaba algunos ingenieros de la fuerza armada nacional bolivariana sobre todo esos sistemas porque uno queda impresionado cuando los ve son como cohetes de los que van para la luna pequeños medianos y grandes algunos alcanzan hasta 90 kilómetros de extensión y precisión lo tiene Venezuela están los cohetes que uno lleva aquí mira en la moto lo saca así y no hay helicóptero y avión que pueda pasar cohetico lo tienes aquí mira en el barrio en la esquina en la montaña en la colina y la fuerza incursora entre por con los Black Hawk o entre con lo que cree no sabe de dónde le va a salir el cohete Venezuela tiene miles de cohetes de eso pero que lo podemos hacer aquí quien dijo que no unir todos los cerebros todo el conocimiento todo el amor y la pasión que genera creatividad para que Venezuela tenga sus sistemas de defensa bien estructurados propios nacionales y poder vivir en paz tranquilo que nadie se meta con nosotros que nosotros no vamos a meter nunca con nadie nosotros no tenemos ningún ningún interés de conquistar colonizar tomar imponer a otros países nuestro modelo político nada no nosotros no somos un país imperialista procolonialista somos un país bolivariano digno orgulloso de nuestra historia un país pacifista pacífico así que son tantas las necesidades son tantos los aspectos para motivarse para motivar a los demás para junto al pueblo oír en el desarrollo de las ciencias aplicadas de las ciencias para la solución de problemas de las ciencias para pensar en el futuro sé que ya hay muchas respuestas y me gustaría me gustaría señora vicepresidenta compañera Delcy Rodríguez bueno que nuestro pueblo pueda conocer parte de esas experiencias en el campo de la salud en el campo del transporte las conozco en el campo de la educación en el campo de la agricultura ya hay experiencias aplicadas exitosas que señalan el camino ha llegado la hora digo yo de articular toda esta fuerza de conocimiento que es la reserva moral y espiritual de nuestro país ustedes son la reserva moral y espiritual del país tienen el conocimiento y yo les digo a partir de la instalación de este consejo presidencial para la ciencia la tecnología y la innovación tienen todo el apoyo para que todo ese conocimiento hoy vaya directamente a la solución de los problemas de nuestro país y abrirle caminos al desarrollo y a la felicidad de nuestra patria este es el mensaje principal que yo quería transmitirle en cadena nacional le voy a dar la palabra a nuestra vicepresidenta para que hagamos una ronda y le mostremos al país buena parte de los resultados de las soluciones que vamos encontrando en este camino del desarrollo de la ciencia la tecnología y la innovación aplicada a las necesidades de un país por favor vicepresidenta muchísimas gracias presidente sin duda alguna hoy es un día muy importante y así lo sienten los profesores académicos científicos también del área de la tecnología y la innovación con la instalación de este consejo consejo presidencial que se convierta en una herramienta al servicio de las políticas del estado justamente dirigida a la sustitución de importaciones es la ciencia y la tecnología presidente no desde la visión del modelo capitalista que justamente para un desarrollo a favor de las élites del mundo de las élites militares industriales es un desarrollo para la liberación como lo ha dicho usted para la liberación de nuestros pueblos este es un consejo presidencial profundamente antineocolonialista porque va dirigido a romper con las cadenas que bueno en el pasado expoliaban nuestros recursos y nuestras materias primas para devolvernos en productos terminados ese esquema con la revolución bolivariana se invierte y es allí la inversión importante que hizo el comandante Hugo Chávez y que ahora usted está dando un nuevo reimpulso de la ciencia la tecnología la innovación con un objetivo muy específico presidente sustitución de importaciones tiene también un objetivo contra la guerra económica que bueno se ha recrudecido desde la locura del gobierno de Donald Trump de querer bloquear a nuestro país desde todos los ámbitos este consejo presidencial tiene ese objetivo contra la guerra económica buscar esas soluciones concretas que usted dice y hemos justamente diseñado áreas muy específicas de trabajo del consejo presidencial en el área de la producción de medicamentos en el área de la producción de alimentos en el área de la reparación de los equipos médicos como lo vimos en un acto con el ministro de salud como también hemos visto el desarrollo en la aplicación para el área de transporte y que busque también otras áreas de los servicios públicos ya este consejo ha avanzado presidente en la reparación de transformadores que sirve para la guerra que hay contra el servicio público nacional así que nosotros hemos seleccionado presidente algunos compañeros que están acá yo quería presentarle a la presidenta de la corporación para el desarrollo científico y tecnológico la doctora Gabriela Jiménez que tiene mucho que aportar y exponerle al país lo que hemos avanzado en el área del plan de alimentos específicamente bueno bienvenida buenas noches muchas gracias señor presidente por recibirnos hoy lo que les traigo es una manifestación del sistema nacional de ciencia y tecnología e innovación puesta al servicio del pueblo campesino se llama alianza científico campesina nació con una experiencia en el páramo de Mucuchí es con la red Proimpa usted conoce a Lalo desde hace 20 años la red Proimpa comenzó con un núcleo de producción de semillas agámicas con una transferencia de tecnología del Instituto de Estudios Avanzados IDEA en 400 metros cuadrados la red Proimpa comenzó a producir microtubérculos de semillas de papa y a empoderarse de la producción de biotecnología vitroplantas cada vitroplanta que le presento aquí se transforma al cabo del ciclo en una tonelada de papa de consumo el ciclo de la papa se desarrolla en el estado media en los estados andinos durante 4 años para poder tener la papa de consumo en Caracas o en cualquier de las ciudades del país nosotros como un elemento innovador desarrollamos un gradiente altitudinal con más de 60 variedades de semillas de papa que hoy Proimpa produce de forma soberana gracias a una transferencia de tecnología y el primer laboratorio de biotecnología transferido al poder popular transferencia de competencias infraestructura y formación se materializaron en la revolución y en este momento nos encontramos en 5 estados del país con 10 núcleos de producción de semillas la propuesta nuestra en la alianza científica de compresina es llevar a 100 núcleos en los próximos dos años nosotros llegamos al gobierno bolivariano de Miranda hace año y medio con un núcleo de producción de semilla de papa y la última cosecha nos arrojó 50 toneladas de papa por hectárea de siembra extraordinariamente las semillas mostraron plasticidad y adaptación y nos permiten también demostrar que la genética es de alta calidad es una semilla segura es una semilla sana es una semilla sostenible y es una semilla soberana los científicos que hoy participamos en la alianza científico-campesina se ponen al servicio del pueblo campesino al servicio de la revolución bolivariana un conuco para resistir y un conuco para vivir excelente esa es la consigna recuperar el concepto del conuco yo he insistido mucho en eso compañero Castro Sotelo inclusive hicimos una clasificación desde el conuco familiar conuco comunitario el conuco extendido el conuco sobre extendido hicimos cuatro o cinco niveles del desarrollo del conuco que es el concepto correcto de preservación de la tierra de multipropósito de soberanía en la semilla en la producción es nuestro concepto conuco ¿de dónde viene el concepto de conuco? de los pueblos indígenas es una tradición centenaria también así que me gusta mucho que nuestra presidenta de la corporación para el desarrollo científico tecnológico CODESIC reivindique como centro del esfuerzo el conuco la visión del conuco en escala productiva en escala superadora son buenas noticias y así como se ha hecho de esta forma Venezuela gastaba en el año 2014 600 millones de dólares en traer semillas de papa transgénica de Canadá éramos dependientes y me decían no, si usted no apruebe ese dinero Venezuela se queda sin papa como siempre dicen ¿ve? el sistema cadivero que existió aquí bueno, Venezuela ha podido no solamente sobrevivir sino desarrollarse en el campo de la seguridad alimentaria en la papa ese es un ejemplo es la ruta esa es la ruta la autosuficiencia detrás de las importaciones de semillas y otros productos está es la corrupción no quieren la independencia del país porque una pila de bandidos hacen grupo para generar necesidades y robarse el dinero del país cuando teníamos mucho y ahora que tenemos contadito a la plata también nos la roban cortemos cortemosle la mano a la corrupción a la dependencia y generemos la independencia total en el campo alimentario yo quisiera que el gobernador Héctor Rodríguez con su experiencia exitosa lo estuvimos comprobando en estos días en una jornada económica que tuvimos a nivel nacional nos contara también cómo viene avanzando el estado Miranda así como otros estados huarico portuguesa cómo venimos avanzando desde los gobernadores revolucionarios en el desarrollo de la ciencia aplicada a la autosuficiencia y el sostenimiento alimentario del pueblo por favor gobernador gracias presidente gracias primero por recibirnos yo le comenté de esta experiencia al consejo científico de Miranda y me alegra mucho que hoy podamos concretar esta reunión entre un conjunto de compañeras y compañeros que cuando llegué a la gobernación usted mismo me mandó a convocar me dijo busca a los científicos y dile que te ayuden a partir de ahí creamos una instancia presidente que tiene cinco equipos de trabajo un equipo que está dedicado a los temas políticos a desarrollar la democracia protagónica participativa a evaluar cómo la gestión impacta en la sociedad y cómo la sociedad se empodera de la gestión que estamos desarrollando en Miranda otro equipo que está dedicado a evaluar los temas de seguridad que como usted sabe cuando recibimos Miranda Miranda era el estado más inseguro de Venezuela y el primer año logramos bajarlo al octavo lugar no porque sobren los recursos por el contrario nos tocó gobernar el estado en los momentos de dificultad económica sino porque hay un equipo de compañeros y compañeras investigando el delito investigando dónde sucede cuáles son sus causas sociales y construyendo las respuestas y las políticas públicas más acertadas al fenómeno al que nos estamos enfrentando un tercer equipo que está dedicado a los temas económicos una de las experiencias que tenemos en el tema económico es el de la papa pero hay una variedad estamos certificando todo el cacao de Barlovento tenemos ya laboratorios de flores como usted sabe Miranda se convirtió en el principal exportador de flores hay equipos del consejo científico instalados en las empresas públicas y privadas para sustitución de partes le pongo un ejemplo la empresa de granito de Venezuela la mayoría de esa empresa está en Miranda Miranda no tiene minas de granito pero trata el granito se trata en Miranda esa empresa estaba prácticamente paralizada porque el hilo de diamante con el que se corta el granito era importado hoy Venezuela no solamente no importa su hilo de diamante porque una universidad mirandina venezolana produjo un hilo de granito sino que nuestro hilo de diamante para cortar el granito es de mejor calidad y lo estamos exportando ya son 50 productos industriales que desde Miranda se están exportando para el país hoy tuvimos una extraordinaria reunión con los exportadores de Miranda me acompañó la ministra de exportación y eso es un equipo que se viene consolidando la cuarta línea de trabajo tiene que ver con las políticas sociales aquí hay un equipo dedicado a evaluar la calidad educativa en el estado de Miranda y a dar recomendaciones y hay un equipo dedicado a los temas de salud producción de medicamentos recuperación de equipos médicos evaluación de indicadores de salud y generación de alertas para el ejercicio eficiente y eficaz del gobierno y el último equipo está dedicado al tema de los servicios todo el tema de Transmiranda ha sido producto de investigación de la movilidad de Miranda como usted sabe Miranda es el estado de mayor movilidad es un estado dormitorio por lo tanto las dificultades que estamos atravesando en transporte nos afectan con mayor fuerza y son ellos los que están investigando qué líneas recomiendan cómo mejorar el uso de los autobuses cómo mejorar el mantenimiento detectaron por ejemplo el presidente que los Yutón tienen siete piezas que son las que permanentemente se ven afectadas y bueno ya están con los equipos tratando de producir esas piezas para no tener que importarlas para producirlas en Venezuela yo le puedo dar fe presidente que son compañeros completamente comprometidos con la patria completamente comprometidos con su idea de producir en Venezuela de sustituir importaciones de dar soluciones prácticas aquí hay varios dilemas que se presentan presidente la renta es uno en Venezuela nos acostumbramos a importar a consumir importado y ellos tienen pues toda la voluntad de romper con eso también hay una otro dilema que son los tiempos el tiempo del decisor político y el tiempo del investigador muchas veces no coinciden muchas veces el tiempo de la decisión política necesita respuestas urgentes y la investigación necesita experimentos ellos comprenden porque aparte de ser cuadros técnicos son cuadros políticos pero además hay mucha investigación hecha ya o sea hay respuestas que no es que tenemos que iniciar una línea de investigación y ahí está el tercer dilema el decisor no los escuchamos y bueno este espacio se lo agradecemos muchísimo porque eso es decirle a los decisores escuchemos a nuestros científicos confiemos en nuestra gente y experimentemos con un conjunto de decisiones que ya están en laboratorio y que hay que es que darle escala yo estoy seguro presidente que estas dificultades que estamos atravesando también son una gran oportunidad una gran oportunidad de que surja una nueva Venezuela una nueva Venezuela productiva independiente soberana y tenemos con qué tenemos la voluntad y tenemos la capacidad técnica y política para hacerlo muchísimas gracias excelente orientación reflexión de compañero gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez la base de la Venezuela potencia está en su desarrollo científico y tecnológico y en la cercanía del desarrollo científico tecnológico con las necesidades nacionales y encontrar a partir de allí las soluciones en todos los campos todos los campos siempre ha sido así la humanidad cuando se ha acercado el desarrollo científico tecnológico la innovación a la fuerza productiva ha habido los grandes saltos de la humanidad no solo necesitamos un gran salto estamos en el proceso es un proceso Venezuela cruje por el proceso que lleva por dentro que es la independencia económica la diversificación económica por fin el nuevo modelo económico post petrolero está naciendo y el parto es a gritos el parto es cruento porque además sometidos a una guerra económica bueno que trata de dificultar asfixiar a la madre que pare tratan de ahogar a la madre para que no termine de parir el nuevo modelo el nuevo sistema y Venezuela lo tiene todo Donald Trump se le nota impotente ante Venezuela porque saben que Venezuela lo tiene todo para en paz con serenidad con tranquilidad continuar continuar buscando las soluciones y conseguir las salidas al desarrollo verdadero del país a la Venezuela potencia hoy él habló hace un rato habló en un acto electoral para desviar la atención pública de los Estados Unidos en Miami en el dólar como recuerdo mis días en el dólar cuando el dólar que paseaba con Silvia ¿te acuerdas Silvia? por el boulevard principal del dólar de Weston de la calle 8 de Miami íbamos a bailar en la calle 8 de Miami siempre hoy estuvo Donald Trump en Miami con una retórica cansada cuestionando el derecho de nuestro país libre de adoptar las ideas del socialismo humano cristiano de nuestro socialismo casi con un discurso al estilo nazi para prohibir las ideologías Donald Trump quiere prohibir las ideologías la diversidad política y quiere imponer el pensamiento único de los supremacistas blancos de la Casa Blanca no Venezuela va a seguir en la diversidad de ideas Venezuela va a seguir multicolor en su capacidad creadora respetando la diversidad de la creencia de cada quien que puede pensar lo que quiera nos quieren imponer como un modelo colonial o pensamos como Donald Trump y como los gringos o no somos nada o nos convertimos en esclavos de ellos nos quieren esclavizar si es la verdad hoy estuvo dando órdenes Donald Trump atención militares de la patria oído otra vez general comandante otra vez Donald Trump dándole órdenes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¿quién es el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Donald Trump desde Miami ¿quién es el comandante jefe? constitucionalmente ellos se creen con su prepotencia y su desprecio a nosotros se creen dueños del país y Donald Trump se cree en la potestad de dar órdenes y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le va a cumplir las órdenes a él es una ofensa a la dignidad a la vergüenza y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como le he dicho al general Padrino está autorizada para responderle con toda la moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a Donald Trump al jefe del imperio le vamos a responder con moral le vamos a responder con la verdad con unión le vamos a responder ellos se creen de verdad porque nos subestiman subestiman a un país entero y Venezuela lo que tiene que seguir es su trabajo yo siempre digo científicas científicos compañeros compañeras siempre digo hay que actuar con las dos manos como hace un boxeador con una mano siempre digo defender a la patria de los golpes de los ataques de las amenazas de las mentiras y con la otra mano surcar la tierra sembrar construir gobernar apoyar al que necesite obrar con la solidaridad las dos tienen que ir coordinadas como dice una canción por ahí pegar sin dejarse pegar como dice a la primera pegar sin dejarse pegar y con la otra levantar el edificio gigantesco de la patria nueva de la patria bonita así es gobernar todos los días gobernar gobernar para garantizarle al pueblo su trabajo su empleo sus ingresos para garantizarle al pueblo su seguridad social su alimento la salud la vivienda la educación la cultura la ciencia garantizarle al pueblo su vida cada vez más un sistema socialista basado en la solidaridad de Cristo el Redentor basado en el coraje y la dignidad de Bolívar el Libertador y basado en el humanismo de Hugo Chávez su humanismo su amor que lo cambió todo en nuestro país el socialismo bolivariano cristiano humanista y chavista del siglo XXI venezolano tiene un solo destino avanzar triunfar abrirle camino al desarrollo de la Venezuela potencia y la base de la Venezuela potencia es la ciencia la tecnología la innovación cada vez más estoy de acuerdo con el gobernador don Héctor Rodríguez Castro hay que acortar señora vicepresidenta compañera ministro ministra hay que acortar la toma de decisiones hay que acortar los espacios para la aplicación de las soluciones para abrir las líneas de investigación muy bien es verdad tenemos grandes necesidades y urgencias que hay que resolver urgencias que hay que resolver por ejemplo en el campo de los fármacos de los equipos médicos hay grandes necesidades tenemos una poderosa industria farmacéutica esa poderosa industria farmacéutica puede producir todo cuando digo todo digo todo lo que necesita el país y exportar todavía no lo estamos haciendo y nos toca importar muchas cosas claro hay medicinas que todavía no se pueden producir aquí y hay que importarla como el grupo de medicinas que nos quemaron un ataque terrorista el 10 de enero mientras yo me estaba juramentando una banda terrorista de la oposición golpista puso una bomba y quemó en Guarenas todos los almacenes de las medicinas de alto costo oncológica de diálisis equipos médicos que ya repusimos que ya repusimos pero hace falta por ejemplo yo quisiera la vicepresidenta pudiera señalarnos algún ejemplo práctico porque necesitamos juntar la fuerza productiva la capacidad directora del estado y la capacidad científica para liberarnos de un conjunto de principios activos que podemos hacer en Venezuela quien dijo que no podíamos ah porque es un gran negocio traerlo es un gran negocio podemos crear los principios activos aquí muchos liberarnos salvo aquello de composición compleja que no tengamos alguna de las materias primas o no las podamos crear en Venezuela bueno está bien pero que sea la excepción no que sea la regla así que en la salud es muy importante yo quisiera vicepresidenta si usted pudiera presentarnos algún caso si presidente fíjese quería hacer una acotación en el año 2016 cuando empezaban ya con esta farsa de crisis humanitaria en Venezuela la unión de naciones suramericanas la una sur envió para acá una delegación técnica hacer un estudio un levantamiento sobre las capacidades industriales en la producción de medicamentos que tiene nuestro país y el resultado fue un informe técnico impecable que señalaba que Venezuela tiene la mejor plataforma industrial de toda suramérica para fabricar los medicamentos no solamente para satisfacer las necesidades nacionales sino también incluso para direccionarla a través del motor exportación aquí por ejemplo yo quería darle la palabra al profesor Gregorio Sánchez que es el presidente de la planta de medicamentos Quimbiotec donde allí nosotros podemos decir bueno ¿qué tanto podemos avanzar? y yo creo que esta es la idea suya de esta batalla por la liberación nacional donde nosotros podemos fabricar prácticamente entiendo que es el 75% de los medicamentos que se necesitan en el país pero también podemos convertirnos en vocación exportadora para otras regiones otros países de nuestro continente presidente vicepresidenta ministro gobernador un gusto estar acá con mis compañeros y compañeras de tantos años dedicando el conocimiento para el bien común hemos trabajado en el consejo científico tecnológico del estado Miranda en una experiencia de diseñar líneas de investigación para una política de producción de medicamentos desde Quimbiotec hemos hecho esfuerzos importantes en la síntesis de principios activos en nuestras modestas capacidades comenzando con dos enfermedades que tienen tan poca atención del mercado que las llaman enfermedades huérfanas Quimbiotec con el apoyo del instituto venezolano de investigaciones científicas desde hace más de 12 años viene produciendo producto de las innovaciones medicamentos para dos enfermedades que por su baja prevalencia como le digo bajo número de casos no son objeto de mercado se trata de la enfermedad del Wilson problema del metabolismo del cobre Quimbiotec sintetiza el TRIEN que ayuda a estos pacientes que no son muchos pero como le cuesta un paciente a su familia a su comunidad mantener la calidad de vida y Quimbiotec sintetiza arginato de mina para tratar un problema del metabolismo de la hemoglobina problema de la sangre para mejorar la capacidad de síntesis de hemoglobina con el apoyo del instituto venezolano de investigaciones científicas y tenemos dos moléculas sintetizadas acá entonces esto es innovación y investigación puestos a la soberanía científica tecnológica nos hemos empeñado también solución de los problemas inmediatos con visión de largo plazo es cierto nunca vamos a ser absolutamente independientes de las importaciones pero tenemos una capacidad instalada que ponemos al servicio y progresivamente ir a la producción de la mayor cantidad de medicamentos básicos esenciales es producción para la soberanía para investigación para la soberanía actualmente nosotros usted lo dijo tenemos que también dedicar esfuerzos a la producción de medicamentos producción para la seguridad farmacéutica con la ayuda de la mecánica de la electrónica de la química las capacidades de nuestros centros de investigación puestos al servicio de la capacidad productiva tanto de la industria privada como pública que tiene que tiene Venezuela conseguir la seguridad farmacéutica no es una quimera es una posibilidad reconocemos que tenemos problemas reconocemos que tenemos necesidades pero no necesitamos ayuda humanitaria porque tenemos capacidades suficientes para salir adelante de esta coyuntura y transitar hacia un camino de soberanía muy bien excelente esencial para la investigación es la formación las universidades nacionales los institutos politécnicos que tenemos las universidades politécnicas territoriales la formación y la investigación en los posgrados en la industria biotecnológica nosotros tenemos un nicho siendo uno de los estados más biodiversos del planeta uno de los países más biodiversos la biotecnología para nosotros es una garantía de soberanía y de producir una cantidad de medicamentos como insulina eritoproyetina factor estimulante para las células granulocíticas que necesitan los pacientes con cáncer y eso que Inbiotec ya está en condición de producir recientemente usted presidente nos aprobó importantes recursos para recuperar la producción tanto de medicamentos derivados de la sangre como estos medicamentos que le he mencionado que son producto de la ingeniería genética fármaco recombinante repito eso tenemos las capacidades y saldremos adelante viva Venezuela que viva Venezuela investigación ciencia y tecnología para la soberanía este es el camino Venezuela camino es el trabajo la dignidad la ciencia el desarrollo los resultados el camino de un país que quiere vida que quiere futuro el camino no es convertir a mendigos a mendigos a millones de hombres y mujeres que tienen educación que tienen vocación de trabajo que quieren a su patria no el camino no es la mendicidad ni el nuevo colonialismo ni ser esclavos del imperio norteamericano el camino es la independencia la dignidad la dignidad el trabajo conjunto la ciencia las tecnologías la educación gobernarnos nosotros mismos de acuerdo a los intereses de nuestra patria ese es el camino camino Donald Trump debería ocuparse más bien de los asuntos internos de su país en vez de estar metiendo sus narices en los asuntos internos de Venezuela bastantes problemas y muy graves tiene dentro de su país por eso se va a tratar de desviar la atención de los problemas de su país metiéndose en Venezuela y creando fabricándonos una crisis tratando de fabricarnos una crisis buscando una provocación y amenazándonos militarmente que se ocupe usted señor Donald Trump de sus problemas atienda a los 40 millones de pobres que hay en los Estados Unidos cuando digo 40 millones son 40 millones de gente que no tiene vivienda viven en las calles que no tiene alimentación diaria que no tiene educación ni ellos ni sus hijos que no tienen salud protección social seguridad social nada están huérfanos 40 millones atiéndalo yo me preguntaba ayer alguien me comentaba hoy en la entrevista que di a Societies Prax no sé si algunos de ustedes la vieron ayer en la noche así que le nació un amor a Donald Trump un día estaba durmiendo y le nació un amor muy grande por Venezuela y él quiere ayudar a Venezuela cuando Donald Trump ha ayudado a alguien en su vida alguien le puede creer que él ama mucho a Venezuela que es lo que ama Donald Trump de Venezuela petróleo el coltán el oro los diamantes el gas se le ponen los ojos así lo peor es que haya gente en Venezuela que sean títeres de ello que se pongan al servicio del imperio norteamericano y se hayan quitado las caretas y llamen a la invasión lo de la ayuda humanitaria es un show es una trampa cazabobo nos roban 30 mil millones de dólares y nos ofrecen 20 millones en comida podrida contaminada para tratar de intervenir a Venezuela y meterse por la frontera y ocupar espacio en Venezuela Dios mío dejen la locura paren la locura en Colombia señor Iván Duque usted puede parar la locura pare la locura de usted y de Donald Trump a tiempo que Venezuela es un país de paz de paz nosotros tenemos diariamente cooperación llamada asistencia técnica internacional asistencia humanitaria y tenemos todos los días todos los días el miércoles llega 300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria de Rusia legalmente llegan por el aeropuerto de Maiketía convertidas en medicina de alto costo para la ayuda del pueblo eso sí la hemos pagado con nuestra mano ahí con dignidad de Rusia de China de Turquía del mundo entero con la ONU todos los organismos de la ONU tenemos asistencia técnica puedo adelantar inclusive que hay países del mundo es posible que se anuncie en los próximos días que a través de la ONU están ofreciendo apoyo y nosotros le hemos dicho muy bien legalmente ordenadamente con su certificado que necesitamos venga para acá aquí tengo la lista esta es la lista de fármacos que necesitamos esta es la lista de principios activos que necesitamos esta es la lista de materias primas que necesitamos una de dos o nos liberan los recursos que nos tienen secuestrados o nos los venden y los garantiza que lleguen a Venezuela y nosotros dignamente pagamos dólar detrás de dólar euro detrás de euro todo lo que venga a Venezuela no somos mendigos de nadie ni vamos a ser de la Venezuela honorable una Venezuela de mendigo arrodillado inescrupuloso no lo vamos a aceptar no va no va no va aquí hay suficiente dignidad subestiman la dignidad de todo un pueblo un pueblo que tiene una diversidad cultural política ideológica tiene una diversidad en su pensamiento en su carácter si uno se va para Cumaná hay un pueblo de un carácter alegre aguerrido si uno se va para Mérida como hoy se fue la revolución para Mérida uno ve en Mérida un pueblo laborioso atento orgulloso ahí tenemos las imágenes de la gran movilización de miles y miles de merideños en la capital del estado Mérida impresionante ahí están los invisibles como dice la juventud somos invisibles somos invencibles porque no nos ven y los vencemos en todos los espacios claro esas imágenes ustedes no las van a ver en CNN en Fox en ABC NBC CBC no la van a ver en la BBC no la van a ver y eso es todos los días todos los días eso es Mérida apenas hoy todos los días pueblo en la calle ahí está la juventud universitaria la juventud de los liceos la juventud obrera ahí están las mujeres miren las merideñas un saludo y un beso la mujer merideña que Dios la bendiga la mujer madre la mujer abuela la mujer jefa de hogar ahí están los hombres merideños mira oyendo las orientaciones ahí estuvo Aristóbulo Isturi lo vi compañero Diosdado Cabello tremendas palabras de orientación al pueblo nosotros vamos a orientar al pueblo con la verdad con la dignidad que hermosas imágenes estaba nublado estaba a punto de llover pero estaba la gente miren movilizada resistiendo nosotros somos de verdad como esta madera señor Mr. President Donald Trump nosotros somos de verdad estamos hechos de la madera centenaria de los libertadores estamos hechos de una fuerza indestructible no nos pueden destruir esta imagen es fabulosa de las movilizaciones que salen de los barrios de los caminos de los campos y luego se concentran bueno nos ignoran todas las televisoras nacionales nos ignoran las redes sociales nos ignoran las televisoras internacionales somos los invisibles por eso ellos no pueden entender que en Venezuela haya elecciones y los invisibles se hagan invencibles triunfemos nosotros sigamos siendo invisibles así sigamos invisibles invencibles e indestructibles con el amor del pueblo gracias al pueblo de Mérida gracias al pueblo de Venezuela por tanto amor gracias eso me da fuerza para seguir gobernando trabajando muy bien las orientaciones fíjense ustedes también quiero anunciar varias cosas de interés he aprobado los recursos y de manera inmediata se debe proceder a el depósito del bono científico para todos los científicos del país como estímulo y promoción para la sustitución de importaciones y apoyo económico a todo el sector científico del país igualmente un plan especial modestamente tenemos unos miles de vehículos por ahí modestamente un plan especial de estímulo a aquellos investigadores y científicos con la asignación de un vehículo nuevo eso si lo tienen que pagar también para los científicos del país y el plan de vivienda incorporarlos al plan nacional de vivienda en todo el país apoyarlos en el ingreso apoyarlos en la vivienda apoyarlos en la movilidad también he aprobado los recursos para la creación de un banco de proyectos a fin de escalar fórmulas proyectos y tecnologías que apunten a la sustitución de importaciones y a la independencia de nuestro país y por último la asignación prioritaria esto va a estar en manos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez esto es muy importante que es asignación prioritaria de recursos por parte de la banca pública y privada para el desarrollo y escalamiento de proyectos y tecnologías dirigidas a la sustitución de importaciones esto es muy importante tenemos que canalizarlo como lo hemos hecho a través de las gobernaciones también porque el gobernador está ahí al lado cerca del proceso productivo de las necesidades sociales y está cerca de las universidades del científico del que conoce del que descubre una respuesta y a veces no consigue quien lo escuche hay que escuchar al sector científico de innovación al sector tecnológico hay que escucharlo hay que integrarlo por lo menos en el campo farmacéutico que buscar la fórmula señora vicepresidenta ministro de salud para que el motor salud de la agenda económica bolivariana se active con la fuerza que necesita el país se articulen yo quiero participar muy pronto de una reunión de trabajo con agenda específica de decisiones con todo el sector farmacéutico y todo el sector científico de salud para articularlo en un solo plan pronto paso inmediato para que nos escuchemos hacer una mesa y saber que puedes tú que puedo yo y todo el sector farmacéutico del país como me lo han pedido se ponga de acuerdo al plan de necesidades nacionales y en vez de estar produciendo algunos fármacos que bueno se venden y son bonitos y son de moda produzcan los fármacos que de verdad necesita la población venezolana vamos a hacerlo pronto la próxima semana mantengamos esta agenda con mucha fuerza que más nos puede decir vicepresidenta ya terminando esta jornada si presidente queríamos darle la palabra a la doctora Gloria Carballo porque ella es directora del CENDI pero además ha permitido la recuperación importante de equipos en materia de salud y yo le quiero decir que esto forma parte justamente de la liberación de las cadenas nos pasa mucho en el área de electricidad donde empresas europeas se niegan a prestar a hacer el mantenimiento por el tema del bloqueo contra el país o en el área también de agua que llegamos a una planta de tratamiento de agua y bueno las bombas son de empresas europeas y se niegan a prestarle y hemos a través de este camino de la innovación de la investigación científica y tecnológica que nosotros vamos justamente a lograr la liberación de esas cadenas que bueno han sometido a nuestros países por la vía del neocolonialismo así que yo le quería pedir a la profesora Carballo que ella le explique al país cuál ha sido la experiencia en la recuperación de equipos médicos bueno muchísimas gracias para nosotros los científicos y las científicas es ya un logro estar sentados acá en esta mesa y creo que esta historia la tiene que conocer todo el país empezamos a mediados finales del año pasado el gobernador Héctor Rodríguez en una reunión del consejo científico nos dice ayúdenme tengo un montón de incubadoras dañadas y no tengo dólares no hay dólares traten de hacer algo que no haga falta dólares yo represento una fundación especialista en telecomunicaciones diseñamos decodificadores antenas transmisores tenemos un alto nivel científico en electrónica pero en la vida habíamos tocado un equipo médico pero somos patriotas chavistas y comprometidos con la patria le dijimos al gobernador finales del año pasado mándanos unas incubadoras de esas si están malas peor no pueden quedar con sinceridad así fue y no las mandó dos en diez días estaban reparadas las dos incubadoras entonces el 26 de septiembre hicimos un acto público el ministro Júpel se compromete con la gobernación de Miranda en reparar cien equipos en un año yo le puedo decir que han pasado cuatro meses y medio y ya llevamos doscientos equipos reparados pero no son los doscientos equipos reparados es el cómo reparamos esos equipos nosotros el viernes pasado nos retiramos de la maternidad Concepción Palacio el centro más grande a nivel nacional de atención de partos entonces también aquí hay una historia política ¿por qué había tantas incubadoras dañadas? bueno resulta que el setenta o ochenta por ciento de las incubadoras del país las adquirimos con el convenio Argentina-Venezuela entonces los promotores de los derechos humanos en el mundo desde que ganó la derecha en Argentina suspendieron la venta de repuestos y retiraron las compañías que podían hacer servicios especializados a las incubadoras ahí está el cinismo ajá qué casualidad la hipocresía y después hablan de ayuda humanitaria ¿entiendes? por julio del año pasado Reuters reportaba que Venezuela no tenía incubadoras operativas casualidades ¿no? entonces bueno nosotros empezamos en esta labor estuvimos ahorita nos acabamos de retirar el viernes en la maternidad Concepción Palacio pero no es que el CENDI lo sabe hacer porque tiene profesionales de alto nivel es que nos buscamos a los compañeros de Industria Canaima que es uno de los mayores empleadores de chamba juvenil en el país y en la propia maternidad Concepción Palacio le pedimos al director que nos asignara dos compañeros y nos asignó dos compañeros de mantenimiento dos compañeros aseadores los compañeros aseadores les puedo decir que repararon unas 40 lámparas de fototerapia entonces no somos solo los científicos somos los científicos con los jóvenes con el personal de la maternidad y nosotros el año pasado prometimos que en un año reparamos 100 equipos en este momento yo le digo que antes de que termine el año no hay una incubadora fuera de servicio en el país con dignidad todo se puede dignidad conocimiento todo se puede con dignidad y Venezuela lo puede todo si podemos Venezuela claro que podemos se puede con nuestro trabajo yo en estos días que hemos estado en esta confrontación de las amenazas las agresiones del gobierno supremacista de Donald Trump del imperialismo porque hay que decirlo el imperialismo norteamericano el imperio norteamericano yo me he dado cuenta me he dado cuenta que somos más independientes de lo que nosotros pensábamos que somos más fuertes mucho más fuertes en todos los sentidos de lo que cualquiera pudiera imaginarse mucho más fuertes fuertes en todos los campos el moral en primer lugar mucho más fuerte no nos intimida nada ni nadie moral estamos serenos y de pie en el espiritual en la profundidad de nuestro espíritu nacional más fuertes en lo político a nivel interno y externo que lo que pensábamos que éramos más fuertes en lo militar y hoy estoy comprobando frente al país en cadena nacional que somos mucho más fuertes en lo científico y en la capacidad de dar respuesta a nuestro país Gloria Giorget Carvalho Hazard tú tienes dos apellidos uno portugués y el otro árabe sirio presidente sirio así es mi mamá es de Alepo donde Donald Trump no dejó nada así es y Carvalho si es portugués portugués sí una buena mezcla portugués fíjense ustedes aquí se demuestra la comunidad portuguesa la comunidad árabe para que ustedes vean yo le hago un llamado a las comunidades europeas portuguesas españolas italianas un llamado especial a toda la comunidad árabe siria libanesa palestina a toda la comunidad latinoamericana a los 5.800.000 colombianos y colombianas que hay aquí a los 300.000 ecuatorianos a los 300.000 peruanos a todos los que están aquí casi 12 millones de compatriotas vienen o son descendientes de comunidades Venezuela es el país per cápita con mayor ingreso y permanencia de migraciones extranjeras de Europa increíble casi un millón de europeos de mundo árabe casi un millón de Colombia 5.800.000 y se pasan para acá todos los días centenares yo le hago un llamado a que juntos defendamos la paz de Venezuela que nadie se sume al llamado a invasión a intervención que nos sumemos al llamado a la unión nacional al respeto de Venezuela Venezuela merece vivir en paz para que ustedes comunidades que se vinieron del mundo vivan en paz tengan a sus hijos hijas nietos y nietas en paz yo le hago un llamado a todas las comunidades internacionales a sumarse a este esfuerzo productivo científico lo tomo a partir bueno de que nuestra compañera presidenta del centro nacional de desarrollo e investigación en telecomunicaciones Gloria Giorget Carvalu Cabar Casar bueno ha hecho esta intervención apasionadamente venezolana y me falta un pedacito presidente le tenemos una propuesta desde ciencia y tecnología y desde el consejo científico y es crear un centro en cada estado del país dedicado a reparación de equipos de alta tecnología y porque no digo solo equipos médicos bueno porque es que empezamos por las incubadoras pero reparamos autoclaves bombas de infusión con los compañeros de energía eléctrica estamos trabajando la reparación de unas tarjetas para los sistemas de protección de la línea 765 con los compañeros militares estamos trabajando también la reparación de tarjetas electrónicas para el sistema de defensa entonces la propuesta de ciencia y tecnología es crear un centro en cada estado del país y nosotros pues nos proponemos como facilitadores no es solo SENDIT es CNTI es SENDITEL es Industria Canaima hoy me tocó el micrófono a mí pero créame presidente tiene un ejército de científicos comprometidos en defender la patria y en defender la revolución más nada pues para qué más gracias gracias a nombre de un país entero que quiere echar adelante que quiere prosperar aprobado vamos a crear en cada estado un centro científico de aplicación directa de soluciones directas bueno Venezuela esta es la Venezuela de verdad abre los ojos Donald Trump esta es la Venezuela de verdad la Venezuela grande la Venezuela bella buenas noches Venezuela sigamos avanzando en lucha en batalla y en victoria hasta la victoria siempre venceremos gracias buenas noches Venezuela ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte gracias